Esta es una imagen cada vez más frecuente en los cruceros de las principales ciudades del país, pero es un problema que afecta a todo el mundo. La Organización de las Naciones Unidas informa que en el mundo se estima de 150 millones de niños en situación de calle. Mientras que en el país el estimado es de 95 mil niños en situación de calle, en la ciudad de Querétaro el fenómeno se va con mayor frecuencia en periodo vacacional. El sistema municipal DIF reporta a 250 niños en situación de calle, mismos que atienden en los centros de día. Son niños que vienen principalmente de Amialco o estados como México, Guanajuato y Guerrero. Acompañan a sus padres a comercializar sus productos en la vía pública, pero que durante el día en este centro reciben regularización escolar, alimentos y algunas actividades extraescolares. Por las tardes acuden a vender dulces o a limpiar parabrisas. ¿Cuántos días a la semana le ayudas a comer? Todas las semanas. Todas las semanas. ¿Y qué tal? ¿Cómo ven ustedes? ¿Si alcanza con la ayuda para la casa o a veces se complica? Sí. ¿A veces sacan lo necesario nada más? Sí, nada más lo necesario. Juanita, ¿cómo llamaremos a nuestra entrevistada? Tiene 13 años. Por la mañana acude a la escuela y por la tarde acompaña a su mamá a vender dulces a la calle. Oye, ¿de dónde vienen? De Santiago Mesitlán. Oye, platicamelo. ¿Cuántos años empezaste a ayudarle a tu mami? A los 12. ¿Estudias también y vienes a ayudar? Sí, voy a entrar a la secundaria. Oye, ¿y ha sido difícil, me imagino, a veces llegar a hacer la tarea y venir a apoyar? Sí, es muy difícil. ¿Y ha llegado el momento a veces en lo que sientes que a lo mejor ya no vas a poder con la escuela o no? Sí, a veces. ¿Y qué dices? ¿Mejor estudiar? Mejor estudiar. Porque imagino que ha de ser difícil, ¿no? ¿Cuántas horas le dedicas tú, por ejemplo, a ayudar a tu mami? Todo el día. ¿Así que desde qué hora empiezan? Como a las 12 y hasta las 9. Ella sabe que la economía en su casa no alcanza y por eso tiene que apoyar a su mamá. Trabaja hasta 8 horas para poder llevar la comida a su casa. ¿Qué te gustaba jugar o qué te gusta jugar? A mí, fútbol. ¿Te gusta jugar mucho, fútbol? Sí. ¿Por qué platicas? Pues es que, aparte de ser un deporte, como... Es como que te enseña así a disfrutar y así. Apasionada del fútbol, recuerda que de niña le gustaba jugar con sus muñecas. Como todos los niños, tiene un sueño. Y Ana Juanita es el maestro. ¿Y de niña qué más te era lo que más te gustaba de niña, por ejemplo? De niña me gustaba jugar con las muñecas. ¿Sí? Sí. Noticieros Televisa, Iván González. Sí. Chao.